Bueno, Francisco, para Manicomio Bohemio, la verdad que un desahogo hoy, la verdad que estábamos mal todos, ustedes, nosotros, queríamos salir de abajo y tratar de mirar para arriba. ¿Cómo lo vieron ustedes? Un partido bravo, donde es una final, donde ellos también vinieron a buscar y lo necesitaban también los tres puntos y nosotros necesitábamos ganarlos para el ganónico, para la familia, que estén tranquilos también, que vinieron a hacer esfuerzos con nosotros y para la gente que también lo necesitaban. Pesaba mucho la mochila de no hacer un gol en 600 minutos y no poder ganar, ¿no? Sí, necesitábamos hacer gol para estar tranquilos de la cabeza, para no andar pensando siempre en que tenés que hacer un gol, entonces ese era el pensamiento que teníamos y capaz al tenerlo eso nos desesperábamos a la hora de definir. Entonces ahora, yo creo que con estos tres puntos en nuestra casa, comprimimos un poquito eso y es lo que necesitamos. Entonces ahora hay que seguir laburando, hay que seguir metiéndole, sabemos que vamos a una cancha difícil, pero siempre con los rivales más complicados hemos hecho buenos partidos, entonces hay que estar tranquilos. Ahora con San Martín, como vos decís, es muy difícil y una cancha difícil también ahí. Sí, sí, como lo dije hace un rato, lo conozco, lo he enfrentado varias veces y sé lo que es jugar en esa cancha, entonces hay que estar tranquilos, ya sabiendo que gracias a Dios pudimos convertir el comprimido desde ese lugar y tratar de hacer un buen partido. ¿Se va a soltar un poquito el equipo ahora con este triunfo en el juego para tener más precisión, menos nervios? Sí, ojalá, ojalá, nosotros estamos laburando para eso, como les gusta a los chicos, sé que cada partido es una final realmente y hay que jugarla como tal. Bueno, espero que ganemos el próximo sábado, así nos ilusionamos para arriba en vez de sufrir por lo de abajo. Bueno, hay que seguir metiéndole, no queda otra. Pacho, la última. Hoy tenían que aparecer los referentes, apareció el gol, apareció Juan con el gol, estábamos esperando un poco de ellos, hoy en estos partidos aparecen los referentes. Sí, es como te digo, la verdad que nosotros tenemos que tratar de hacer nuestro papel, pero sí necesitamos de todos en este momento, era una final para nosotros, para ellos también, ellos se estaban jugando la vida, nosotros también, y teníamos que ganarlo. Más que nada, descomprimir un poquito el tema de los goles, y hoy se pudo descomprimir, entonces hay que tener la cabeza tranquila para el próximo partido, que es un partido bravo. Sí, yo hablo del próximo partido, estoy pensando las responsabilidades de ellos, juegan de local con su gente, tienen que ganar para estar prendidos arriba, creo que puede llegar a pesarles la responsabilidad y tenemos con qué sorprenderlos, si hubo equipos como el ministro de Santiago, le ganó 3 a 0, ¿se puede ir a pelear? Sí, sí, obviamente, obviamente. Siempre cuando jugamos con equipos que están arriba, que están peleando, hemos hecho buenos partidos, y ahora que nos descomprimimos un poquito de la cabeza al tema del gol, podemos llegar a lastimar un poquito más, pero siempre cuando jugamos con de grano, hicimos buen partido, con el partido hicimos buen partido, entonces hay que estar tranquilos en ese sentido y dejarlo trabajar al grupo que está haciendo las cosas muy bien. Gracias, Pancho.